Hola que tal, bienvenidos un día más con siempre al vuestro programa, al vuestro spike que dediquen cada día a parlar de falles, de festa, en definitiva a hacernos de lo nuestro, una semana muy importante, el próximo cada semana, exaltación de las falles mayores de Valencia, donde como siempre hacía esta casa a su televisión, a la de toda la vida, esta no se va y torna, esta siempre está, y el dissabte, después del fútbol, que hay una jornada futbolística muy importante con el Valencia y el Barça, así en esta misma casa, un servidor, en todo un equipo de colaboradores, esa exaltación de la fallera mayor de Valencia y el dissabte y el domingo de la fallera mayor infantil de Valencia, que si la pasada semana teníamos aquí a Sant Antoni y hablábamos de la festa que durante todo el cap de semana ha sido protagonista en muchos pueblos de la provincia de Valencia y el próximo cap de semana, encara, estaremos pendientes de ella, pues arriba San Vicente, San Vicente Mártir, arriba el próximo domingo desde la ciudad de Valencia, una festa y un patrón muy antiguo y desconocido en la nuestra ciudad, hoy hablaremos de ella, un poco más a prop, quién era, cómo era y por qué se celebra esta festa y también conoceremos todo lo que va a pasar el próximo domingo, es un día gran para el gremio artesanal de la comunitat valenciana, para los chicos de la pila bautismal de San Vicente de Ferrer y también, como no, para la catedral de la ciudad de Valencia, que se celebra la festa. En definitiva, hablaremos de todo esto en este programa especial dedicado a San Vicente Mártir. Arranca una nueva setmana y vive las fiestas torna, para portarte las noticias y la actualidad de las fallas y las festas de la ciudad. La festa de San Vicente Mártir celebra la seua festa gran el próximo dimecres, y hoy al programa contaremos con unos convidados de luxe que nos darán detalles de la historia y de la actualidad de esta festividad. Y también visitaremos la localidad de Pederalba, que el pasado cap de semana va celebrar con gastronomía y fiesta la tradicional benedicción de los animales. Hoy a Vivir a las fiestas parlem de la festa de San Vicente Mártir. Y para hablar de esta fiesta parlem de un colectivo que celebra, muy vinculado al mundo de la Festa Fallera, por mantener la tradición de la indumentaria, tan importante para la Festa de las Fallas y para ese patrimonio material de la humanidad, y que desde hace unos años, ahora no era su presidente del gremio, de este colectivo, van a esta fiesta que es una tradición ya al su gremio, a nuestra ciudad, a Valencia, el día de la Festa de San Vicente Mártir. Y para hablar del gremio artesanal de desastres y modistas de la comunidad valenciana, teniendo con nosotros al su presidente, Juan Torremotxa. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Una fiesta que está desde el inicio del propio gremio, ¿no? Pues sí, desde el 1247, cuando se fundó el gremio, pues el nuestro pacro, la nuestra festividad, se hace cada 22 de junio, ¿no? Es decir, rendimos honor al pacro y es una fecha para reunirse todos los gremiados y todos los compañeros en torno a un día festivo. Y de eso, una fiesta, ¿no? Una celebración, una fiesta que fue entre gremiados y participantes del colectivo, ¿no? Sí. Normalmente el gremio de desastres se llama cuatro personalidades dentro del mundo de la sociedad para representar lo que es la Festa de San Vicente, como es el Caballero de las Señeras, Clavaris, Machoral o Dama d'Arc. Y es una forma de que cada año, pues, personas que han seguido compañeros de profesión o no, pero tienen una relevancia dentro de la sociedad valenciana que les reconega el crevalle y el crevalle que hacen. Vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer el próximo domingo, pero veo algunos de los representantes, ¿no? Algunos de los protagonistas del próximo domingo. Es decir, es el Clavari y el Caballero de las Señeras. José Labadí y Carles Ruiz, ¿no? Con conocidos, ¿no? Con conocidos. Grandes profesionales, una trayectoria que merezco reconocer y alabar. Y así es el gremiado, pues, a modo de nominamiento. Portador de las Señeras, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Muy bien, José, ¿qué tal? Bueno, que me imaginen que para un Valenciano es todo un privilegio, ¿no? Ser reconocido y… La verdad es que estoy muy contento. Era una cosa que no me la esperaba más. Y bueno, cuando vingué a Fran en el sobre, en la carta que me nominaba Caballero de las Señeras del Gremi de Sastres y Modistes, la verdad es que me iba a hacer mucha ilusión. Muy contento. Y, por otro lado, José Labadí, también reconocido en este día tan importante para el Gremi de Sastres y Modistes, pues yo creo que también es muy importante, ¿no? Y emocionado, ¿no? Sí, lo primero es porque era una sorpresa total, no sabía nada, entonces lo mismo que dijo Carles, cuando va a venir Fran en el sobre y en la noticia, pues bueno, va a ser pues eso, una sorpresa total. Y encantado, encantado, porque bueno, eso que siempre lo ves de fuera, pero no te imaginas de estar ahí dins, ¿no?, dins de la fiesta y en ese profesor que se va. Yo creo que es algo muy importante y bueno, que te reconeguen a modo de toda Valencia lo que es el teu trabajo, ¿no?, pues siempre es de agradecer. ¿Cómo se hacen estos reconocimientos cada año? Pues es una decisión que prende la Junta de Gobierno del Gremi. Se volquen unos noms damunt de la taula y por un año y mitad, porque considero que debe de ser así, se vota y por un año y mitad y 104 noms cada año. Y una fiesta que tendrá en lugar el próximo domingo, ¿cómo es la fiesta? ¿Cómo la gente puede participar de espectadores en esta fiesta? Pues la fiesta comienza en una imposición de medallas, que es la imagen de Sant Vicente Mártir, en un cordón en el color del Gremi, que son el gran H y el... y el Dorac, y se hace imposición allí en el aseo del Gremi. A las dos chimichas se hace la baisada de la Nostra Señera Gremial y a partir de ahí, en pasacarrer, en proceso cívica, hasta la catedral, que en el Santo Cáliz, a la una, se hace una misa mayor en honor a los que han perdido, a los actores modistes que han perdido la vida y que no están en cremosacros y para celebrar el día, el día gran nuestro. Y ahí estará el Caballero de la Señera, ¿no? Esperando ahí que vaya la Señera, ¿no? ¿Ya has agarrado fuerza o no? Sí, la verdad es que estoy esperando el día 22, mucha ilusión y muchas ganas, y bueno, he dispuesto a vivir todos los actos que ha programado el Gremi. Yo me dice duro y bueno, y sobre todo, duro en davante esa ilusión por lo que te han nominado. Si me dice el alcalde de su pueblo que va a intentar arribar a la Señera del Ayuntamiento, para agarrarla y practicar en el tuyo caso, Pepe, me imagino que está emocionado, ¿no?, toda la familia, ¿no?, en un día importante, en la familia, toda la familia artántica, ¿no?, está la de arriba, ¿no?, recolzando. Segur, como te digo, es una ilusión, ¿no?, yo siempre, eso que lo veo siempre de fuera, y yo pienso que es algo importante, ¿no?, estar ahí en la fiesta, en el Gremi, y bueno, y por supuesto, en ese día también, ¿no? Porque tenemos un tiempo así, no un poco complicado, pero yo espero y confío que sea bueno y que disfrutemos de ese día en gran. ¿Confirmada la existencia de muchos profesionales? Sí, normalmente, el Gremi y esas tres son de confirmar a última hora, pero sí, están todos los compañeros, también hay que reconocer que estamos en plena campaña de fallos, presentaciones y demás, pero acudir, acudir siempre, por lo menos, a la misa y a la que dé imposición de medallas, después, el dinero, siempre hay alguien que cae, pero bueno, el dinero va a ser también mucha gente. Muy bien, ya todo preparado, ¿no?, y ya la recta final, que ahora la fiesta fallera, ¿no?, Ventinar falleres, me imagino, ¿no, Carles? Sí, la verdad es que, bueno, estamos en mitad de marzo, ya casi, ¡uy! De xinera, casi acabando, y bueno, pues, mucha feina, gracias a Déu, y ahí estamos, al peder el cañón que no falte. Lo que toca, ¿no? Pues sí, hoy ya he aprendido a las chicas que yo aprendido de la corda de un infantil, que tenían un acte, y bueno, y ha sido un cap de semana en muchísima faena. Bueno, y un cap de semana muy intenso para los dos, ¿no? Por una banda, la fallera mayor infantil, ¿no?, que la pintara era... Bueno, le pintaras de fallera, ¿no?, ¿me imaginas? Sí, la verdad es que ya portaba muchos años pentinando a lo que era la fallera mayor, y en Wayne Pentina la fallera mayor infantil, la Carla, y la verdad es que muy contenta. Tenía ganas de tener una chiqueta, y bueno, la verdad es que muy contenta y muy ilusionada. Y no le voy a decir nada a Pepa Lavedí, porque después de 20 años ya... Eso ya es una exaltación más, ¿no? O sea, es como... No, siempre da una ilusión, voy a decir, el que siga 20 años no lleva esa ilusión, ¿no?, y ese nerviosismo que siempre queda hasta que entregues todo, ¿no? El día pasado, entregaron ya todo el tema de aderezos, machos infantils, y bueno, porque tenían la foto el divendres, los machos, y el dilluns tenían también los fallos, o al contrario, no sé exactamente, pero tenían las fotos, entonces tenían que entregar sí o sí el dijous. Muy bien. Bueno, que he dicho que el dimecres es prema a todos los valencianos, ¿no?, a la sede del gremi. Por supuesto, por supuesto. Encantado de rebre a quien venga a venir y a quien venga a disfrutar de los otros de la Festa Gran del Gremi de Xácres y del Pacto de Valencia. Claro que sí, pues enhorabuena, Fran, por este trabajo que ha hecho al front del gremi, enhorabuena al Reconeguch, disfrutar de la jornada el próximo dimecres, y nosotros ahora serén fins a Pedralba, a la comarca del Serrán, para disfrutar de Sant Antoni y tornen parlant de la festivitat de Sant Vicent Mártir. Pedralba arrancó sus fiestas en honor a Sant Anton con la tradicional bendición de los animales. Un día que comenzaba bien entrada la mañana, donde los vecinos de la localidad cogían fuerzas con una tradicional chocolatá. La celebración, en honor al santo patrón de la localidad, congregó a centenares de personas que salieron a la calle, acompañados de sus mascotas y animales, para celebrar la bendición. San Antoni es nuestro patrón, desde el siglo XVII sabemos que se viene haciendo esta fiesta. Inicialmente era la fiesta de los solteros, había dos mayorales, y bueno pues con la historia de San Antoni, que sabemos que era el amigo de los animales y demás, pues de ahí viene esta tradición. Mañana celebramos la Virgen de los Dolores, que es la reliquia de San Antoni, el domingo también tenemos actos y la semana que viene es la Semana Taurina de Pedralba por excelencia. Un acto multitudinario que anunciaba el inicio de una fiesta, que año tras año celebra a los vecinos de Pedralba y a la que acuden personas de las localidades vecinas. Y es que San Antoni de Nuevo estaba en la calle para llenar Pedralba de gastronomía, alegría y fiesta. Y nosotros continuamos hablando de la festividad de San Vicente Mártir el próximo miércoles, festividad como se dice en la ciudad de Valencia, de cruces para adentro, y para conocer un poquito más sobre esta festividad, sobre ese significado, de que por qué esta fiesta patrón de la ciudad es de cruces para adentro y no para afuera, y sobre todo en profundizar un poquito más en quién fue San Vicente Mártir y qué hizo, a lo largo de su historia y dónde podemos encontrar restos de parte del santo. Tenemos con nosotros al profesor más mediático reconocido en los últimos años en la Universidad Política de Valencia, sobre todo un investigador, un pro amante de Valencia, de la valencianía y sobre todo de la cultura y las tradiciones valencianas. Don José Francisco Olmos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarle. Bueno, que ya tenemos un año más, ¿no? Esa festividad que de momento, pese a que en los últimos años han intentado tambalear la fecha y cambiar de día la festividad del patrón, de momento ahí se queda firme en el día 22 de enero, ¿no? El día del santo. Efectivamente. El nombre del santo lo dice todo. Vincente, el vencedor de la fe. Y ahí tenemos a ese paladín del cristianismo desde el año 304 que muere hasta hoy. Su devoción pervive en el alma de los valencianos. San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer, la gente... Hay mucha confusión, por desgracia, hoy en día en la sociedad y sobre todo entre los más jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre el San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer? San Vicente Mártir es un chico, un diácono zaragozano que muere en Valencia en el año 304. Y de hecho está enterrado en Valencia. Está enterrado en Valencia. El cuerpo no se ha encontrado todavía. Imaginamos dónde está. Hay muchísimos indicios que nos dirigen hacia dónde puede estar. Pero tenemos una reliquia fundamental que es su barato incorrupto. El otro San Vicente, San Vicente Ferrer, nace mil años después. Nace en 1350 en Valencia y muere en 1419. Por eso ahora ha hecho 600 años de la muerte de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, dominico, nacido en Valencia. Mil años después de San Vicente Mártir. En este caso, uno es patrón de la ciudad, como es San Vicente Mártir, que es la fiesta el próximo miércoles. Es que por eso los niños no van al colegio. Las empresas, la gran mayoría de las empresas del Capi Gasal suspenden sus tareas laborales. Y San Vicente Ferrer, digamos, se celebra después, ¿no? En este año, por ejemplo, que era en el próximo mes de abril, ¿no? Efectivamente. Y es patrón de la comunidad valenciana. Y de la ciudad. Es patrón de la ciudad y de la comunidad valenciana. Al antiguo reino de Valencia. Y San Vicente Mártir, patrón de la ciudad. La fiesta el próximo miércoles. Cada año, ¿no? Se viene celebrando esta fiesta y seguís ahí resistiendo y llevando a cabo una fiesta que mucha gente desconoce, pero que hay que invitarle, ¿no? Que la gente salga a la calle porque, pese a la lluvia, vosotros vais a celebrar esa fiesta, ¿no? Sin duda. A las diez y media, en la catedral se celebra el tradicional pontifical que preside el cardenal arzobispo de Valencia. Y, a continuación, una procesión por los lugares martiriales de San Vicente Mártir. La cárcel donde estuvo encerrado junto al pretorio de Daciano, donde fue juzgado. Y el recinto martirial, el lugar donde padeció todo el suplicio. La imagen que procesiona es una imagen bellísima de José Esteve del siglo XVIII, que es de madera plateada. Y fue el modelo que se utilizó para hacer la imagen de plata preciosa que fue destruida en la guerra del 36-39. San Vicente Mártir, como decía, lo que más impacta o lo que más visible que tenemos del santo durante todo el año es ese brazo que tenemos en la catedral de la ciudad de Valencia. Sí, es un brazo que los estudios forenses y los estudios científicos han decreditado, que es un brazo de un varón de en torno a 25 años, sano, y que fue muerto por asadura. No por llama, sino por calor. Es decir, a San Vicente Mártir lo pusieron encima de una parrilla. Y los daños que sufrió fue por el calor de las brasas, que eso es muchísimo más doloroso que si la carne y la piel entran en combustión porque se carboniza y las terminaciones nerviosas desaparecen. El ser aplicado el suplicio de calor es muchísimo más doloroso. Bueno, pues, los estudios que se hicieron en la Universidad de Padua por dos investigadores y después otro estudio profundo por el doctor Dogo acreditaron que ese brazo es de un varón de 25 años muerto para asadura y coetáneo de San Vicente Mártir. Estamos viendo imágenes de esa procesión que en tal lugar el próximo miércoles, que la lluvia seguro que va a parar para entonces y para ese momento, y que cada año se celebra a pies en torno a pies de la propia catedral de la ciudad de Valencia. Y esa espectacular talla, como decía el profesor, que ya tiene más de un siglo y que cada año sale a las calles a reivindicar eso, que San Vicente Mártir es el patrón de la propia ciudad de Valencia. Como decías, hace un recorrido breve, pero un recorrido muy simbólico para el patrón. Sí, claro, porque pasa por los lugares que fueron marco de su martirio y finalmente su muerte. Va custodiado por una guardia de honor, que es el capítulo de caballeros jurados de San Vicente Ferrer, que fueron los que promovieron que ese brazo que fue ofrecido a Valencia por Pietro Zampieri llegara a Valencia. Fueron los que instaron para que se hicieran los estudios científicos que acreditaran la autenticidad de la reliquia y que finalmente, el día 22, hará 50 años que la catedral recibió oficialmente la donación de ese brazo. ¿Y las paradas que hace el propio santo durante la procesión, que estamos viendo imágenes? ¿Dónde son? ¿Qué lugares? Sí, es la cárcel de San Vicente, que es un callejón, que está en un callejón en la calle del mar. Y otra, que es otra cárcel donde se sufrió el martirio, que está en la plaza de la Almoina. Que son los mismos lugares que estamos viendo en imágenes, que es donde se visitan el próximo lunes, son cárceles donde me imagino que el propio santo sufrió. En una estuvo, estuvo encerrado y en la otra sufrió todos los durísimos martirios del potro, del desgarramiento de la piel con garfios y después la asadura en la parrilla. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué estuvo San Vicente en la cárcel? Pues, San Vicente era el ayudante del obispo de Zaragoza. El emperador dioclesiano saca un edicto mediante el cual ordena que hay que abjurar de la religión cristiana y hay que dar culto divino al emperador. Y entonces los cristianos se niegan al obispo Valero, obispo de Zaragoza, y su ayudante Vicente, su diácono, se niegan. Entonces los apresa y, como eran muy queridos en Zaragoza, para evitar alzamientos y desórdenes en Zaragoza, los trae a Valencia. En pleno invierno, a pie, 750-800 kilómetros hasta Valencia y los encierra. Valero es muy mayor y no habla bien. Y además, chaquetea ligeramente, no es contundente en sus declaraciones. Sin embargo, Vicente es muy vehemente, joven y habla muy claro. Y se contrapone a lo que le está proponiendo el gobernador de Valencia, que es Daciano. Y dice que bajo ningún concepto va a abjurar de su religión cristiana. Entonces, a San Valero lo deportan, lo destierran. Y a San Vicente, que había sido muy vehemente, lo encarcelan. Y después de ese encarcelamiento, como sigue en sus trece con no querer abjurar, ya proceden a todo el tremendo martirio que conocemos. Estamos viendo imágenes de esa procesión. Insisto, que tendrá lugar el próximo miércoles, precisamente por ese recorrido desde la puerta de los hierros de la catedral a su propia entrada por la parte de la plaza que estamos viendo imágenes. Y que, sin duda, os invitamos, ¿no? Invitamos a los valencianos a que conozcan un poquito más la cultura y la historia. Porque esto, al final, no deja de ser historia viva de la ciudad de Valencia. Es historia de la ciudad de Valencia, efectivamente. Una historia de una devoción que pervivió durante toda la dominación árabe. Que el rey Jaime I, cuando llega a Valencia, atribuye esa victoria de la campaña de Valencia a la intercesión de San Vicente Mártir. Y entonces, en el monasterio que había en lo que ahora es la Roqueta, pues le dota de una serie de donaciones y prebendas. Y lo hace protector de Valencia. Desde entonces, San Vicente Mártir es protector y patro de la ciudad de Valencia. Que, precisamente, es Roqueta, es donde está la estatua de San Vicente, que, más o menos, es la zona de la Roqueta, que se encuentra, justamente, en, más o menos, Plaza España, ¿no? Situada en la... Efectivamente. En Plaza España, con el túnel de Gran Vía. Ahí se encuentra esta... Y, enfrente, justo de donde... Bueno, es uno de los lugares donde se dice, ¿no?, que está enterrado el santo. Efectivamente, tenemos, en una parte de la... de la Plaza de España, la parroquia de San Vicente Mártir, con una cripta, un subterráneo. Y aquello es el punto donde había un muladar, un basurero, un lugar medio pantanoso, y donde fue arrojado el cadáver. Donde, finalmente, fue enterrado y se hizo una basílica, y, después, un hospital anejo, es, al principio de la calle San Vicente de Fuera, en un lugar que ocupa ahora la parroquia de Cristo Rey. ¿Y por qué esta fiesta es de cruces para adentro y no de cruces para afuera? ¿Qué significado hubo? Patrón de la ciudad, las cruces de término marcaban las salidas de la ciudad en los principales caminos. Y, entonces, en esa salida hacia Madrid, Barcelona, etc., tenemos unos, lo que llamamos en Valencia, peirós, cruces de término. Por eso es de cruces hacia adentro, que es lo que marca el término de Valencia. Bueno, que primero estar hablando del santo y del patrón durante toda la tarde, largo y tendido, que nos has enamorado, como siempre, y, sobre todo, que nos has impregnado de aquella devoción y aquella, también, pasión que tenía el santo por el propio cristianismo y que eso nunca se pierda, ¿no? Como decías, que nunca perdamos esa oportunidad de salir a las calles y de disfrutar de esta festividad y que nunca se cambie de fecha, porque ahí también se ha estado trabajando de valiente para que esa fecha se mantenga y perdure en el tiempo, ¿no? Efectivamente, y hay una asociación, la Asociación de San Vicente Ferrer de la Pila Bautismal, que apoya esta festividad con un evento espectacular para el que invitamos también a nuestros televidentes, que es el bautizo de San Vicente Ferrer, que se hace al mediodía, a partir de las doce y media, en la iglesia de San Esteban y pasea por el centro de Valencia con los bultos, es decir, una representación de aquellas autoridades que acudieron al bautizo de San Vicente Ferrer, mil años después, que se llamó Vicente porque nació el día de San Vicente Marte. Y ahí, pues, también tendrá lugar el próximo miércoles con las representantes de las feiras mayores de Valencia del pasado año, Marina Cibera y Sarola Razabal. Y que, en definitiva, muchísimas gracias, don profesor José Ballester Olmos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y como siempre, esta es su casa, así que cuando quiera defender Valencianía, que lo hace mucho y muy bien, ya sabe que aquí tiene su espacio, su ventana, y sobre todo, que muy pronto le esperamos con nuevas noticias y nuevos libros, ¿no?, para publicar, porque cuántas y tantas cosas hay que hacer por Valencia, ¿no? Efectivamente. Pues, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Y nosotros ponemos el punto y final. Hoy, lunes, queríamos recordar que el próximo miércoles es la festividad del patrón de la ciudad de Valencia, San Vicente Mártir, y que nosotros estaremos pendientes de esos actos en conmemoración al patrón de la ciudad. Así que nosotros volvemos mañana y entonces ya hablaremos no solo de la festividad de San Vicente Mártir, sino además también hablaremos de lo que van a ir en las próximas jornadas, a partir del próximo jueves, cuando muchos municipios de la provincia de Valencia pues empiezan a disfrutar de sus diferentes actos que a partir de mañana conoceremos.